No es cerrar la farmacia, es simplemente una suspensión de 15 días hábiles en atención al público con un solo objetivo que es optimizar el servicio de la farmacia. Está muy pautado lo que se va a hacer cada semana. En la primera semana todas las farmacéuticas dependientes del IPAUS van a trabajar en el nivel central para tener toda la carga automatizada de lo que es pacientes crónicos, tener previsibilidad, ya hacer los pedidos por un determinado tiempo. Esto insume trabajo técnico y específico de los profesionales para que la segunda semana ya podamos poner en práctica absoluta, abriendo saldado algunos laboratorios, poner en práctica, aplicar el decreto 2000 por el cual tenemos que comprar al primer eslabón. Eso, por supuesto, reduce muchísimo los gastos. Esto implica que lo que en una farmacia convenida sale tres veces más, nosotros podemos tener otro valor. Y la tercera semana ya es el abastecimiento propiamente dicho de una farmacia, de manera tal que cuando abramos y nos encontremos nuevamente con nuestros afiliados, las farmacias tanto en Ushuaia y en Río Grande estén abastecidas. En esta semana se va a redefinir si la gran conveniencia, porque los costos son mucho más altos, en alto costo o en medicación de alto costo o en alta rotación, que es la medicación común, cotidiana de cualquier persona. Así que esto también va a estar en análisis y cuando abramos, sí, tiene que ser porque la farmacia funciona. Este es el objetivo, que la farmacia funcione, redefinir los circuitos administrativos, redefinir qué queremos de nuestra farmacia y poner todas las áreas dependientes de la parte asistencial trabajando 15 días en el año.